¿Este video es auspiciado por un perro muy discreto? Hey, excuse me. Nada. ¿Estás haciendo bebés? Espero que sí. ¡Que hay malditos degenerados! ¡Ya tenemos Discord y Twitch! ¡Así es! Estamos resucitando el WTF Army para ganarle la guerra al algoritmo. En este servidor puedes enviar videos para WTF Show, ver fanart, hacerme bullying y ver hartas flacas riquitics. Link en la descripción de este video. Bueno, hace unos días hice un especial sobre la televisión peruana. Y la gente me empezó a bombardear con videos para la segunda parte. Y lo que más me llamó la atención es todas las locuras que ha hecho Laura Bozzo. Pero un video en particular me llamó la atención. Enfócale la cámara, por favor. ¿Qué edad tienes? 45 años. 45 años. Este es el rostro de las personas que se alcoholizan. Prácticamente no eres un ser humano. WTF, ¿cómo le va a decir que no es un ser humano? Está bien que sea borracha, pero tampoco lo humilles de esa manera. ¡Mírale la cara! Parece que le robaron el alma y le rompieron el corazón al mismo tiempo. O sea, todos los que nos tomamos un traguito, ¿no somos seres humanos? Esto es lo peor que le puedes decir a una persona y se lo dice en televisión abierta. Prácticamente no eres un ser humano. Y sí, lo sé, eso no fue en televisión peruana, fue en televisión mexicana. Solo estamos calentando motores para la segunda parte de ese video. Pero yo no sé por qué tanto odio con los borrachos, si los borrachos son divertidos. Hacen cosas que nadie más haría. Como bailar el tilín. Se murió, ¿por qué no se mueve? Es increíble este video porque lo hace muy similar al original. ¡Mira! ¡Ves con backslip y todo! Por algo te digo que los borrachos son divertidos. Y no, nadie merece que lo humillen de esa manera en televisión. No importa que sea armado o no. Y si ese video es solo un avance para la segunda parte, no tengo ni idea que nos espera para el próximo video. Chicos, veamos qué nos ha enviado al Inbox de Instagram de esta semana. Y este video a continuación nos llega gracias a este cara de pervertido. ¡Le metió terror literalmente! ¿Te imaginas despertar y tener una cobra taca-taca en tu entrepierna? Sí, lo sé, es buena broma, pero es bastante cruel. Estoy seguro que la chica después le pidió divorcio o algo, por lo menos. Vivir con un bromista debe ser muy complicado. Así que mejor veamos otro video de esa flaca bien riquetix. ¡Am, nam, 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 nam! No, tremendo gringo bear. Te dejaron frente al arco, sin arquero, y la mandaste a la tribuna. Solo tenía que empujar la pelota, estaba solo. No tenemos contexto, pero no tengo dudas que es tremendo virgo. Se le nota en la cara, no como esto. Bueno, acá está inflando... ¿Así se infla a los... ¿Totis? A los 50. A los 50. A ver a los 40 cómo se infla. ¿Y a los 20? A ver cómo se infla a los 20. ¿Ves esto? Sí son unos degenerados malpensados, así como nosotros. ¿Y saben qué? Es verdad, aunque no lo quieran admitir. La gente pierde fuerzas. Que no lo juzguen. Bueno, chicos, este es el video más visto de toda la semana. Se trata sobre este padre que se llama el Padre Domingo. Vamos a ver qué nos trae. ¿Qué miércoles tiene este hijo de Satanás? ¿Qué mier... ¿Por qué haces esto con mi foto, hijo mío? Esto, esto es una falta de respetación. Esto es inaceptable. ¡Satanás! Esto es... Este es un hijo del diablo. Para mí que tu tío te violaba todas las noches, que finalmente no hallaste mejor cosa que agarrar las fotos de un padrecito y meterle el cabello de un enfermo sexual, ¿no? Eso es lo que has pensado, ¿no, hijo del diablo? ¿Satanás? ¡Cáncer en el pipili! ¿What the fucking fuck? ¿Cómo va a decir es un padre? ¡Cáncer en el pipili! ¿Cómo lo van a poner como faraón los Shady? ¡Esto es inaceptable! ¿Y por qué le dice a todos hijos de Satanás? ¿Qué miércoles tiene este hijo de Satanás? Este padre es un loquillo. Y sí, claramente está troleando. ¡Mire ese papel en su cuello! O no sé si lo dice en serio, pero todas las semanas se conecta a predicar la palabra del Señor y sus hijos de Satanás lo paran troleando. Bueno, y luego chupa a pinga. ¡Oye! ¡Sí, da para ti! ¡Basta ya de faraón! Que sepas que desde este momento quedas bloqueado terminantemente de las transmisiones del Padre Domingo. Quedas bloqueado del móvil del Padre Domingo. ¿Por qué? Porque a ti no te hace bien escuchar al Padre Domingo. Tú eres fanático del faraón. Tú eres un enfermo sexual. Tú eres hijo del diablo. A ti te encanta Lucifer666. Yo no sé qué haces aquí. Más bien de mi parte. Sida para ti. Gonorrea, diarrea, hijo del diablo. Chanco, tuberculosis, herpes, sífilis para ti. Regla, menstruación, pero por el voto para ti, hijo del diablo. ¡What the fuck! ¡Qué linda es el Internet que hasta un padre puede hacer una comunidad y que lo troleen! ¡Esa es la magia del Internet! Puedes hacer lo que quieras y hacer que miles de personas te guían cosas como estas. Bueno, amigo, chupapigna. ¡Oye! ¡Sí, da para ti! Y sí, este pseudo padre se conecta todas las semanas solo para que lo troleen. La Internet es hermosa. ¡Únete a su comunidad! Y también te puedes unir a mi comunidad de Discord. Link en la descripción. Si te gustó este video me trae un BED SLAP a ese botón de me gusta y suscríbete al canal para ganar la guerra contra el algoritmo. Así que díganme, malditos degenerados, ¿qué te asusta? ¡Oh, yeah! Muchas gracias por estar aquí en What The Fact Show. Como siempre, yo soy Mox. Miren la descripción. Hay bastantes links para que los puedan quitar. Denle like para vencer al algoritmo. Y nos vemos este miércoles también en What The Fact Show. Si no lo sabes, ahora lo sabes. ¡Suscríbete al canal!